hola amores que tal bienvenidos una vez más al canal bueno el vídeo que os traigo hoy es de unas compritas y regalos que me hicieron y bueno lo unido todo y quería enseñar voy a empezar por este foliante de de rituals es de los de la gama de arroz y cherry blossom y bueno este 350 mililitros y venía con la revista glamour su precio son de 10 euros y con la revista te costaba 33 poco creo así que mi chico me lo se lo encargué y fue a por él porque me encanta la gama rituales esta marca me apasiona y tiene muchísimas ganas de probar este porque tengo una muestra y me gustó muchísimo y bueno perdón que no lo abro pero es que tengo otro abierto pero es que huele hasta hasta si es increíble bueno otras cosas que una de las cosas que me regaló fue mi santo y mi madre me regaló este collar tan bonito voy a cerrar para que veáis es este collar tan bonito azul marino y azul fuerte queda así subí una foto instagram y gustó bastante y bueno es súper bonito dorado este quizás complementos y me encantó de hecho lo uso un montón bueno otras cosas que como ese collar que me regaló mi madre por mi santo fue esta es la otra es este bolso es un clark bueno es digno de enseñar en un vídeo porque es precioso por favor parece que ya es una revista lo veo súper original y bueno sale con un clic y por dentro es más ideal todavía rosa de raso tiene aquí un bolsillito y bueno trae una cadena dorado por si te lo quieres colgar vale es que cuando lo dije es que está súper chulo es súper original no sé lo veo súper guay de hecho cuando lo he estrenado ya varias veces y la gente se queda con un plan de qué bolso más raro no me gusta me gusta mucho es está súper chulo me dijo y madre que lo compró una tienda que hay en el centro enfrente de del mercado central y es una tienda de complementos y la verdad que genial porque me encanta me encanta me encanta otra de las cosas que he recibido ha sido este esmalte de margaret de acto desde el perfect el sean el zumba que podéis ver bien el color bueno es el color de uñas que llevo es el red 308 y queda súper súper bonito bueno decir que esto me lo recibí porque fue por una creo que fue una encuesta o algo así de rellenar un formulario con margarita esto y te podía tocar una la cara esmalte así que llegué ayer a casa y tenía un paquetito y dije que raro no sé de qué es y era este esmalte y me encanta me encanta bueno pone que suele durar 10 días la manicura el efecto eso de de gel y bueno no sé ya os iré contando pero el color es ideal que me gusta bastante muy bonito para ahora y bueno chicas por último el otro día estuve en la tienda de jenny de x complementos como siempre es que no puedo entrar en esta tienda jenny deja ya de por favor de traer cosas tan chulas verdad es que voy a dejar de ir es una ruina bueno lo que os voy a enseñar ya lo habéis visto es el famoso cinturón de hoja este es el nuevo que ha traído que es el doble y me encanta me lo probé con con los jeans con los vaqueros y está este bien plateado pero bueno preferí traerme este le gusta a mi chico más el dorado y queda súper chulo el plateado también lo hay con es de una hoja y estoy encantada la verdad que tengo muchas ganas de estrenarlo y me encantó su precio es de 10 euros lo podéis encontrar en la web de todas formas voy a dejar si queréis el link en la cajita de información por si queréis verlo bichear o lo que sea de hecho la web es súper conocida también y nada el vídeo ha sido muy cortito pero bueno eran cositas que había recibido y me había enredado que tenía que enseñar porque me gustan muchísimo y nada espero que os haya gustado el vídeo dejadme vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chao amores